Para la puerta principal de la vena, a partir de ese momento solicitamos verificar por favor que los teléfonos celulares se encuentren totalmente apagados. Buenas tardes señoras y señores, en nombre de aire soy comandante de la reunión de Mauricio Correal, primer oficial y capitán Héctor Córdoba, quien es hola Marisola Vélez, un ciler de vuelo, damos nuestra cordial bienvenida a la iniciación de su vuelo, destino final a la ciudad de Bogotá, escala intermedia entre la ciudad de Imanizales. Les informamos nuestro tiempo de vuelo promedio inicial será aproximadamente 30 minutos. Recomiendo por favor seguir con atención la demostración del equipo de emergencia que a continuación realizaré, leer las instrucciones complementarias en la tarjeta ubicada en el bolsillo de la silla frente a usted. Nos encontramos a orden avión Dash 8, versión 200, el cual cuenta con cuatro salidas de emergencia ubicadas así. Dos ventanillas a nivel de los planos, dos puertos en la parte delantera. Aroche el cinturón de seguridad insertando la parte delgada dentro de la villa, justo lo se está yalando a la correa para soltar el cinturón, levante la tapa. El cinturón debe permanecer abrochado mientras las señales de seguridad asilo en línea. Para su comodidad en la unidad de servicio arriba de sus sillas, tiene a su disposición toma de aire desde la lectura de infimbre llamado que atenderé cuando la señal de cinturón esté apagada. Nuevamente le recordamos por favor no hacer uso de teléfonos celulares, discos compactos, radios, equipos a conducir remoto. A continuación apagaré los dos principales de cabina. Si desea continuar con su lectura, puede hacer uso de la luz que encuentre en la unidad de arriba de su silla. Por su atención, gracias.